A pesar de un invierno marcado por la lluvia, viento y sobre todo intensas nevadas, se pudo cumplir con la ayuda destinada por el gobierno para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia. En la provincia de Palena, autoridades de la zona recorrieron diversos sectores para hacer entrega de las cajas con alimentos en comunas tan apartadas como Ufú-Taleufú. Nos comprometimos a estar en todos los rincones de nuestra provincia y así lo estamos haciendo. La municipalidad ha hecho un trabajo espectacular de planificación con todos los equipos y estamos hoy día en terreno desde las 7 y media de la mañana. Es una ayuda que tal como lo hemos ido dando cuenta en cada una de las casas, es de mucho apoyo, mucha ayuda. Hay un agradecimiento importante de la comunidad al momento de ir y recibir en su propia casa esta canasta de alimentos. Así que yo creo que es un programa exitoso y tenemos que cumplir en el fondo con la entrega del 100% de las cajas destinadas, digamos, a nuestra comunidad, a nuestros pobladores. Fueron 6.207 canastas entregadas en la provincia de Palena en una ayuda que ha sido recibida de buena forma y que según el gobierno se repitirá para alcanzar a más familias y reforzar la colaboración a quienes más lo requieren. No ha sido una temporada fácil para la gente ya que a la pandemia se suma una serie de sistemas frontales que hacía 8 años no se presentaban con tanta intensidad.